¿Veis puede jugar en el Getafe el año que viene? Alguien se lo puede tomar a broma, pero hará 45-50 minutos que hablo con su representante Y no lo han ofrecido Habrá con el entrenador que está afuera y vendrá el lunes ya Pues sería un gran fichaje, es una posibilidad Sí hombre, todos los buenos futbolistas es una posibilidad Es decir, no soy capaz de inventarme cualquier cosa así Pero ya digo, es decir, a mí me lo han ofrecido Y a partir de ahí pues concentraré con la dirección deportiva, con el entrenador Y cualquier cosa posible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!